Y estamos en el Puyo, ella no es del Puyo, ella es de Guayaquil, ¿cómo así por aquí? Amiga guapa, linda. Por medio de mi hermana Carolina Ecuatoriana. Ah, si viene a pasear por acá. Sí. Ah. Sí, me invito a ella. ¿No le gusta que le hagan preguntas qué? Incómodas. ¿Cómo qué más o menos puede ser preguntas incómodas para usted? No sé. Si es casada, si es soltera, es una pregunta incómoda. No, no, esas son preguntas incómodas. Bueno, es casada, soltera. Soltera. Solterita. Oye, pero usted tiene una tallaza, a ver esta mujer. Dio un metro setenta y tres. Una vueltita. Un metro setenta y tres. Oiga, y su hermana es bien gordita. Es gordita. Sí. ¿Y cómo así se hizo así ella? Porque ella, ella tiene, bueno, cuando era pequeña, sufría lo que es dengue. ¿Dengue? Ajá. ¿Dengue del baile del dengue? Dengue de morránico. Ajá. Ajá. ¿Y ahí se engordó? Sí. Ella no era así. Ella era gordita, pero no tanto como ahorita. Ajá. Ajá. Sí. Ay, y ahí ustedes, ustedes no tienen té. Es que yo me mantengo, conmigo. Me cuyo. ¿Que mantiene? ¿Come poco? Sí. No, sí como bastante, sí. Es mi mamá. ¿Se ha venido a toda la familia? Falta ayudir. ¿No he venido? No. ¿Por qué no? Porque le da miedo salir. Ah. Sí. ¿Qué te dice usted? Yo soy modelo. ¿Modelo? ¿Modelo? Soy auxiliar de párvula. ¿Modelo? ¿Tú se debe modelar? Sí. A ver móviles para ver si es. Pero caminen. Pero más allá, pero más allá. ¿A dónde está su mamá? Hasta donde está la otra modelo allá. La otra modelo. Acá viene la otra modelo. Dos hijas. ¿Qué se siente tener unas dos hijas tan guapas? Y eso que falta otra hija mía que no ha venido. Son muy bonitas. Sí, son muy bonitas. A ustedes no nos gusta que le hagan suegro, sí. Sí, ¿por qué no? Pero usted tiene hierno. No tiene hierno. No, tenía porque mi hija, Carol G, ecuatoriana, se casó. Pero ahora está. ¿Hace qué tiempo se divorció? Hace unos cinco o seis años. ¿Y hace qué tiempo se divorció? Hace ya dos años y medio. ¿Y tú que me hayas casado? No, soy soltero. Ya, pero. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, si quiero, por eso sígué. Claro. ¿Ah? No hay que ser soltero. ¿Soy soltero? No, eso es casado. Ahí sí no. Ay, no me van a pegar. ¿Por qué? Porque sí. ¿Me estoy por ahí? Ahí sí no se puede. Me voy a dar puñito y patada. Venga, chica. Ya que sea soltero, ahí sí doy mi aprobación. O sea, ¿hoy cómo tengo la ley de ti? A ver, sí, a mí, como. Como LuzReady oficial en Instagram y en TikTok como LuzReady23. ¿Qué quiere decir LuzReady? LuzReady, a ver, explícta. Mi nombre es LuzReady, Luzero. A ver. Luzero de cariño le dicen Luz o Luzesito. Ya, ya. Y Rebeca le dicen Ready. O sea, tiene diferente manera de decirme de cariño. Becci, Ready, Beca, Rubi, Ready, así. Bueno, tenemos en LuzReady. Usted tiene una, usted tiene una hija bonita ahí. Sí. Y no tiene. Tres, por falta de una. Pero yo la conozco, la dos, ella y la otra. Sí, la conoce usted. Sí, la conoce usted. Sí, la conozco, la Tito. Luzia Herrera. Luzia Herrera. Ah, yo no fui por allá. Sí, tiene, hasta ha sido entrevistada por usted. No se acuerda. No se acuerda. Entonces, si que me equivocado, yo pensaba que usted era ella. Ah, en serio. Usted no es la que hace el Tito, ¿no? Sí, tengo 44 mil seguidores. Usted, tengo 44 años. No, tengo 20 años. Y nada, ni novio, ni nada. No. Y no se puede, se me queda en la percha. No hay nada más, es mejor estar soltera que mala acompañada. ¿Por qué no? ¿Sí o no es feo estar soltera? ¿Sí o no? Bueno, a veces sí es importante tener a alguien a su lado. A su lado, a su lado. No a su lado, no de otro color. A su lado. Todo su debido tiempo. Así es, pero sí se empieza a casar. Obvio, mi sueño es casarme. Vestirme del vestido blanco. ¿A usted quiere vestirse de blanco? Obvio, como Dios mande. ¿Y por qué no con otro color? Porque así tiene que ser. Porque Jehová mandó a la mujer y al hombre a casarse con vestido blanco. ¿Pero en la Biblia dice que es con vestido blanco? No, pues, eso no. ¿Con vestido blanco? No. Pero yo, a mi parecer, sí me gusta. Ya, pues. La mayoría se casa con vestido blanco. Pero usted tiene un enamorado. ¿Cuál? ¿Cómo se llama, hermana? Puede enamorada. Yo sé que usted tiene un enamorado. Díganle. Tener mucho emprendimiento si tiene, ¿para qué? Buenos días, pues, digan los admiradores. Son muy buenos. El pretendiente que el hombre conquistado no quiere casarse, díganle. O sea, sí, tuve una relación. ¿Sí? Una relación con un doctor. ¿Y? Pero ya terminamos. Bueno, estoy entendiendo que quieras. Ya voy a comer dos meses que no te ganaron. Se barajó, lo barajó. ¿Vuelo? Los dos se barajearon. ¿Cómo, cómo, 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 cómo. Ah, ¿por qué? ¿Se encontraron con otra? Eh, yo soy dama. No voy a andar hablando mal de él. Pero sí es un excelente chico. ¿Y tú qué es un excelente chico que eres? Es porque, eh, o sea, la profesión de él es ser médico, seguir escalando, subir, estudiar, estudiar. No tiene mucho tiempo para ella. No tiene tiempo para usted. O sea, por eso, ¿ya quiere que le dediquen más tiempo? O sea, sí tenía tiempo para mí, solamente que ya, este, como, como dice, todo en la vida no es, nada es, es eterno. Nada es eterno en la vida. Ya tocó, ya, separarnos. Ya mismo es una moda de aquí, de un... Puede ser que, Jehová, eh, con el destino, o que pase, que pase el tiempo, nos podamos unir, que se yo, solamente Dios sabe. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo la vendí de Chica Guarra. Y la poza mamá linda. Chao.